Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Hoy estoy aquí con el amorcito Un pelor de la puta madre Hoy estamos en la zona del Caminito Y bueno, antes de enseñaros toda esta zona que es muy preciosa la verdad llena de puestecitos y de sitios para comer y súper colorida, que ahora vais a ver Primero de todo os quería contar algunas cosas curiosas de aquí de Argentina y lo primero es que en las farmacias te venden ibuprofeno de 600 que en España solo te venden de 400 sin receta pues en Argentina te venden ibuprofeno de 600 en las farmacias y además es que no hace falta que compres el paquete entero de ibuprofeno te lo venden así puedes pedir solo un un paquetito y te venden el paquetito sin caja y sin nada y bueno, me lo he comprado porque me ha bajado la regla y estoy malita y como no me lo puedo tomar así solo porque me sienta mal el estómago de Ishauri pues vamos a comprar los famosos sanguichitos de miga de las pastelerías y hemos comprado estos así los venden este es de jamón y queso y este es de salami y queso y nada esto va a ser lo primero que vamos a hacer antes de nada comer bueno ya sí que sí me encuentro mejor y nada aquí estamos en la zona del caminito esto que tenemos enfrente creo que es una tienda de alfajores porque Cacazafate es una marca de alfajores así que voy a entrar a ver qué alfajores venden ¡Suscríbete al canal! 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 bueno estas cuestan más baratos que los que vimos en la tienda de recuerdos aunque 700 que son 2 euros por un imáncito me parece caro ¿eh? el papa ... con mentillo se le decía casa de madre de chapa y así tipo pasillo Esta Marta. Bueno, y ahora sabemos por qué se llama el Caminito. Porque proviene del tango Caminito. ¿Qué es el Caminito? La verdad que me gustaría llevarme algo original para mi familia, que no fuese un imán porque están carísimos. Pero es que no sé el qué. Porque mate, mi familia no me ve mate, no me voy a llevar un mate porque eso va a quedar de recuerdo para la eternidad ahí en medio del salón. Y no sé qué llevarme, la verdad. Vamos a ver qué encontramos en el shopping. El Papa. Ay chicos, esto me ha gustado mucho. Pero no sé si cogerlo porque no sé si le va a gustar a mi familia, pero me parece súper mono, la verdad. Así, para ponerlo en la encimera de la cocina. ¿Estamos? Vamos. Vamos. Mira hermanito, igual te cojo a ti una camiseta. De Argentina. Yo lo sé. Esos son los típicos vasos del Fernet. Ahí lo están haciendo a... Por cualquier otra vivienda. Bueno, sí, pero el Fernet se ve en esos. Bueno, y esta zona está llena de puestecitos con souvenirs o cositas así para comprar. ¿Esto es hermoso? La verdad es que sí. Sí, sí. Muy bonita. Sí, sí. 2 por 7 mil. Aquí está el choripán. Los chicos te quieren sentar en una mesita de los papeles. Bueno. Vale, ahí te preparo. ¡Segupán! ¡Segupán! . . Música Música Bebé, me ha hecho un foto por ahí Ay, mira que lindo Ay, aquí hay muchos puestecitos Con pinturas que son todas Lindísimas, lindísimas son Y bueno chicos Aquí hemos llegado al Estadio de Boca El rival número uno De River Que es el equipo del amorcito Menos mal que no te has traído la camiseta del River Que si no por esta zona Este es el que se contaba Este es el que se contaba Este es el que se contaba Este es más Barcelona Madrid Si No, porque no es que sea de mismo Como te digo De la misma ciudad como Madrid Pero bueno De hecho se murieron el El 9 del 2 así que Hay cerca de casa Madrid ¿Por qué? Le ganamos la final de la Libertadores Y lo vio todo el mundo ¿Quién, River? Claro 3-1 Bueno chicos, lo dice Ya estamos viviendo el amorcito y yo Porque he tenido un pequeño contratiempo con mi vestuario Y nada Íbamos a ir al barrio chino Después de ver la boca y eso Pero hemos tenido que pasar por un centro comercial Para comprarme un conjunto Porque me tengo que cambiar sí o sí Y nada El otro día tanto quejándome de Sara Y al final lo que he tenido que coger Enséñalo Que ahora me lo voy a probar Ni siquiera sé Si me va a estar bien Pero Enséñalo Amorcito Unboxing De lo que me he comprado No me gusta nada Es que miró Pero es que no había otra cosa Así que me lo tengo que quedar ¿Y con el pelo suelto? No, no No compré el pelo suelto no Así va a ser Pasaste De 20 a 40 Es poca vez O sea Que bueno Cositas Hay con mochilita Levanta más Y bueno Ya estamos caminando Hacia el barrio chino Que chicos Yo tengo unas ganas De llegar a casa Entre que me siento Mi abuela con este vestido Entre que me van rozando Mucho los muslos Porque yo soy muslona Y me van rozando Los muslos con este vestido Pero muchísimo Y entre que todavía No hemos comido Madre mía Ah bueno Y nos he contado Lo que ha costado el vestido Que el vestido ha costado 30 euros Y era lo más barato Que hemos encontrado Porque yo le he dicho Al amorcito Mira amorcito Es una urgencia Me vale cualquier cosa Casi ¿Y sabéis cuántas veces Me lo voy a poner? Pues hoy Y ya Bueno Por fin Llegamos Una foto Una foto Una foto